Todos los datos, nuestros datos de navegación, nuestro número de teléfono, nuestra edad, nuestra altura, nuestro peso, nuestros datos de salud, si quieres, donde hemos estado, porque nuestro teléfono registra en todo momento donde estamos, cualquier tipo de dato, cualquier cosa que te puedas imaginar ha estado en ese flujo de transferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, si tú eres una empresa y quieres estar cubierto por este acuerdo, te inscribes, pasas por un procedimiento interno de autoevaluación y ya está. Ya te puedes inscribir en este acuerdo y te apuntan en un listado para que puedas transferir datos desde Europa hasta Estados Unidos. El problema me viene de que eso vincula a la empresa, pero no vincula al Estado. Entonces, claro, si el Estado quiere hacer tu investigación y acceder a los datos personales que tiene la empresa, no hay ninguna ley que proteja los datos de los ciudadanos europeos de ese tipo de acciones. Había determinados factores que de alguna manera lo que hacían es que el sistema no fuera seguro para poder tratar datos ahí, al menos conforme a la directiva europea y la normativa en Europa. Esta persona es una persona muy activa en todo lo que son movimientos de derechos civiles en Internet y lo que hizo fue solicitarle a la Agencia de Irlanda de Protección de Datos, Facebook tiene la oficina para Europa en Irlanda, pues que realiza una serie de comprobaciones acerca de qué había hecho Facebook con sus datos enviados a Estados Unidos. Entonces, la oficina de Irlanda dijo que ya no podía actuar porque Facebook estaba en el admercado de South Harbour. Y lo que dio lugar a todo esto fueron los posteriores recursos. Entonces, esta persona recurrió, el tribunal irlandés no tenía clara la solución y entonces hizo lo que se llama una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es responder. El Tribunal ha determinado que la Comisión Europea no estaba vigilando con la suficiente diligencia cómo se trataban los datos de los europeos en Estados Unidos. Es decir, que la Comisión Europea ha descuidado un deber que tenía de comprobar que nuestros datos personales fueran respetados en el territorio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen sus propias leyes, pero se habían comprometido en ese tratado, de South Harbour, a respetarlas. Con el tema de la Patriot Act y todas las leyes antiterroristas, lo que ha ocurrido es que esos derechos ya no se respetan de la manera en la que se hacía antes y, sin embargo, la Comisión Europea ha mirado hacia otro lado con todo este tema y es lo que el tribunal ha puesto de manifiesto en su sentencia. Es que ya mis datos no se tratan solamente en una zona muy concreta, no solamente es en Madrid, no solamente es en un pueblo, sino que los datos viajan a través de Internet, a través de las propias empresas. Y eso hace que cada vez somos más conscientes de los problemas en materia de protección de datos y también hace que tenemos que exigir más garantías de cumplimiento. Al final hablamos de un derecho fundamental en el que, lógicamente, hay que conciliar con el ámbito empresarial, pero que tenemos que adoptar una serie de garantías. La autorización que tenías por el hecho de haberte apuntado a South Harbour no es válida ya. Entonces lo que pasa es que todas las transferencias que estés realizando serían ilegales si no cambias de base jurídica, es decir, si no te vas a alguna de las demás. Que puede ser solicitar una autorización a la Agencia de Protección de Datos, que puede ser buscar alguna excepción de la ley, que hay varias, o que puede, bueno, opciones tienes muchas. Las implicaciones de todo esto son tan enormes que si tuviéramos que aplicar la ley radicalmente provocaríamos una crisis económica. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos se ha lanzado a preparar un nuevo acuerdo de protección de datos y la Unión Europea, a su vez, también está negociando otro nuevo acuerdo de South Harbour y una legislación europea actualizada en el tema de protección de datos. Teóricamente supone que las autoridades de control van a buscar soluciones, van a buscar mecanismos para avanzar en regularizar todas esas situaciones y adoptar garantías, que fundamentalmente es la parte importante de esto. Pero también es cierto que, aunque hasta enero vamos a estar en un periodo en el cual se va a contactar con los prestadores de servicios, se va a contactar con los responsables del fichero, con esas empresas que estaban adheridas a South Harbour, a día de hoy, teóricamente, no va a haber grandes inspecciones, por lo que nos va llegando, pero sí que es cierto que las empresas están expuestas a denuncias que sí que pueden abrir ese procedimiento sancionador. La consecuencia fundamental es que tenemos que replantearnos el sistema de protección de datos, no solamente a nivel europeo, o en el futuro reglamento europeo que algún día se aprobará, sino incluso a nivel global. Para que la sociedad la información funcione tiene que haber un equilibrio entre privacidad y flujo de datos. Los flujos de datos son necesarios para que la economía funcione y son necesarios para que Internet, tal y como lo conocemos, siga siendo una ventaja tan grande como lo es y que podamos utilizar herramientas como Gmail, como Facebook, etc. Entonces, si esto lleva a que la relación entre Estados Unidos y Europa dé más protección de datos a los ciudadanos, bienvenido sea. Pero la situación en la que estamos ahora de inseguridad, desde luego no es nada buena. Es la constatación de una chapuza. A veces pensamos que en España tenemos el monopolio de la chapuza, pero no es verdad, también existe a nivel europeo. ¿Qué ha ocurrido? Que la Comisión Europea lo dejó pasar por inercia. Bueno, ya se verá si todo funciona. No, si no pasa nada. Hasta que alguien ha señalado que el emperador estaba desnudo y la Unión Europea se ha visto en pelota picada delante de todo su ciudadano. ¡Gracias!